Hoy vamos a hacer este bucle en Blender. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a hacer un tutorial, ya os digo como siempre muy facilito, esta vez sí será facilito. Lo vamos a trabajar totalmente en Blender, no vamos a utilizar ningún programa externo y ya os digo que será un tutorial para principiantes, aunque a primera vista parezca algo complicado que tenga su historia, vais a ver que el proceso es muy fácil, os voy a dar todas las pautas que hay que ir haciendo para clavar esta imagen, para hacerlo exactamente igual que os dejo aquí en mi Instagram, también os lo dejo por si queréis echar un vistazo al Instagram y si os gusta pues seguirme también por allí y vais a ver eso, que es muy facilito, que no tiene ninguna historia. Os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Además os dejo por aquí este código QR por si me queréis hacer alguna donación y así me ayudáis un poquito más aquí en el canal para que pueda seguir trabajando. Muchas gracias a Alejandro Montesinos por sus donaciones, ya que no son una, son varias donaciones. Muchísimas gracias por estar ahí siempre y por ayudar aquí al canal. Además también quiero dar las gracias a Rubén Armando por estas colaboraciones que también está haciendo. Muchas gracias a los dos por utilizar ese código QR, utilizar esta herramienta para ayudar al canal y os invito a los demás para que también lo hagáis y así me ayudéis un poquito ya que cada vez me cuesta más trabajo estar aquí pendiente del canal y seguir trabajando para vosotros. Aún así seguiré con vosotros. Bueno pues no me enreo más, que siempre me enreo más que la pata de un romano y vamos a empezar. Estamos en Blender 2.91, hemos avanzado un poquitín, estamos en la 2.91 ya, ya sé que esta versión lleva aquí ya algún tiempo, pero bueno yo la voy a empezar a utilizar ya aquí en el canal. Puedes trabajar a partir de 2.8 en adelante, aunque este tutorial concretamente se puede hacer en cualquier versión, hasta en alguna más antigua, porque prácticamente todo lo que viene, todo el proceso es muy parecido en todas las versiones. No me enreo más, vamos a empezar. Bien, estamos como he dicho en 2.91, vamos a borrar todo, le damos a la tecla A y le damos a suprimir y borramos todo lo que tenemos. A continuación vamos a sacar ese anillo que teníamos en la imagen, que gracias a Blender nos lo facilita de una forma muy rápida. Le damos a Shift A y donde dice Mesh vamos a buscar Torus donde nos aparecerá este anillo. Este anillo sin tocar nada, sin mover nada de él, veréis que nos aparece aquí abajo una pestañita. La abrimos, importante no tocarlo porque si lo tocáis desaparece esta pestañita y ya no podéis modificar lo siguiente. Para que tengamos un poquito más resolución, aunque luego lo vamos a dar un suavizado, pero para que tenga un poquito más resolución lo vamos a subir aquí. No es del todo importante, este paso lo podéis saltar si vuestro equipo al hacer lo siguiente os empieza a ralentizar, pero es importante para que tenga un acabado todavía mejor. Vamos a añadirle, en vez de 48 segmentos le vamos a añadir 64 y en vez de 12 le vamos a añadir 32. Veis, ya esto tiene un poquito de más resolución, de más calidad. Le damos ahora a Object y donde dice Save Smooth veréis que le ha añadido un suavizado. No quiere decir que tengamos más polígonos. Si le damos aquí vemos que tenemos los mismos polígonos que antes, pero le ha añadido un suavizado a nuestro anillo. Le damos ahora a la tecla 1 y veremos esta perspectiva del anillo. Ahora vamos a girarlo de esta forma, vamos a darle una inclinación. Aquí en estas opciones de la herramienta de la parte derecha tenemos esta opción de aquí que es las propiedades del objeto. Pinchamos aquí y tendremos este menú. Aquí tenemos la localización del objeto, que lo tenemos en el centro. Si no lo tenéis en el centro, importante siempre os repito Alt-G para ponerlo en el centro. Tenemos la rotación y aquí es el punto importante. ¿En qué eje lo vamos a rotar? Lo vamos a rotar en el eje Y. Vemos aquí el Y, que lo tenemos aquí. Lo queremos rotar en el eje Y. Pues al eje Y le vamos a añadir 25 grados. Perdón, he puesto 35, 25 grados. Intro. Y lo tenemos ya girado a 25 grados. Lo siguiente que le vamos a hacer es duplicar el anillo. Pues con el anillo seleccionado, veis que está en amarillo, le damos a Shift-D, Intro y ya tenemos dos anillos. Aquí a la derecha lo vemos, uno y dos anillos. A este segundo anillo, que lo tenemos seleccionado porque está en amarillo, el otro no está seleccionado, lo vemos aquí, que es la copia. Le vamos a añadir menos 25. Le damos aquí, menos, Intro y lo ponemos, le damos a Intro. Y lo tenemos ya a 25 grados. Vamos a acercarnos un poquitín con la rueda de ratón. Y aquí, con esta herramienta de movimiento, lo vamos a subir, lo vamos a subir hasta tenerlo aquí, justamente apoyado. No es necesario que esté perfectamente apoyado. Aquí está rozando un poquito para que esté apoyado. No hace falta porque no vamos a utilizar físicas en este tutorial, con lo cual no es necesario que esté perfectamente apoyado. Solo que toque un poquitín y listo. Seleccionamos uno y seleccionamos el otro. Y le damos a Control-J. Lo que ha hecho ahora es convertirlo, los dos, en un objeto. Ya tenemos ahora un objeto seleccionado. Si por lo que fuera veis que os da problema y queréis volver a separarlo, la opción sería, le dais a F3. Creo que aquí... Perdón. Hay que darle importante ante al tabulador para entrar en modo de edición. Le dais a F3 y aquí... Le dais a escribir Separate. Bueno, nada más escribís Separ ya os va a salir. Poned Mes, que vais a utilizar un Mes. Vais a separar el Mes by Loose Part. Y ya tendréis otra vez separada los dos objetos o los 200 que hayáis unido. Bueno, pues le damos a Control-J. Lo tenemos ya unido. Y le damos de nuevo a Shift-D. Intro. Ahora volvemos a tener dos, pero están ya... Es esta copia. Importante solo utilizar la herramienta Move y la flecha azul para que no se nos vaya a otro sitio. Lo volvemos a subir y en este caso lo vamos a tener apoyado en este punto. Lo voy a subir un poquito más para que no esté tan apoyado. Y ahí va. Ya os digo, un poquitín nada más. De nuevo seleccionamos uno y seleccionamos el otro. Control-J y volvemos a tener uno, una pieza nada más. Vale, bien. Yo tengo este... Le voy a Control-Z porque lo he movido un poco, me parece a mí. Y lo he vuelto a unir un poco. Bueno, no importa. Control-J. Ahí está bien. Ahora vamos a ponerlo justo que se apoye en el eje X. Perdón. Vamos a subirlo un poquitín. Ahí está. Y lo mismo, que está apoyado en la línea roja del eje X. Pues ya tenemos los anillos con esta forma que es con la que vamos a trabajar. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es generar una cámara. Le damos a Shift-A y vamos a generar una cámara. Aquí está. Shift-A y generamos la cámara. La cámara nos aparece aquí. Ahí en medio, a lo loco. Normalmente en el centro, donde tenéis puesto el punto. No importa. Si aparece, por ejemplo, si os aparece la cámara aquí, porque tendréis el punto aquí. Vamos a hacerlo. Shift-A. Cámara. Si os aparece ahí. No importa porque ahora la vamos a cambiar. Simplemente le damos al G para ponerla en el centro. Y donde dice los ejes de rotación, le vamos a poner los ejes correctos. Para ver lo que vamos a ver en la cámara, vamos a abrir aquí la esquina. Y sacamos, ¿veis? Otra ventanita. Para poder trabajar mejor. Esta la vamos a dar aquí al cero. Para ver lo que está viendo la cámara, que está mirando hacia abajo. No está viendo nada. Y aquí para poder trabajar bien con nuestro escenario. Bien. Vamos a echar la cámara un poquito más hacia detrás. Aquí. Y donde dice las configuraciones de la cámara, aquí, las propiedades de render, le vamos a decir que, perdón, propiedades de render, perdón, aquí, en la salida, en las propiedades de salida. Le vamos a decir que en vez de 1920, vamos a ponerle 1080 por 1080. Que es un formato cuadrado perfecto para subirlo a Instagram. Importante también lo dice el frame rate. Ya lo vamos a cambiar. En vez de 24, que son las imágenes que va a tener nuestro proyecto por segundo, le vamos a decir 30. De esta forma tendremos una imagen un poquito más fluida. 24 se suele utilizar en el cine y 30 es un poquito más fluido y tiene una calidad muy buena de fluidez. Vale. Pues dicho esto, vamos a continuar. Nos volvemos aquí en las propiedades del objeto, que tenemos importante con la cámara seleccionada. Si la podéis seleccionar aquí o aquí. Y ahora le vamos a decir, en el eje de rotación le vamos a poner 90 grados. Para que esté alineado a 90 grados en el eje X. Aquí le vamos a poner 0. Y aquí le vamos a poner 0. Ya vemos que está perfectamente alineado, ¿veis? Aquí con el eje Y. Vamos a subirlo un poquitín con las flechas y lo vamos a alejar otro poquitín por aquí. Así. Lo vamos a subir un poco. Quizás no lo voy a alejar tanto. Lo voy a acercar un poquitín más para tener más o menos centrado esto. Lo voy a subir. Y ahora sí, le vamos a dar la herramienta de rotación y lo vamos a rotar un poquitín. De esta forma. Así. Y lo subo un poquitín. Así, para que tenga un pequeño picado hacia abajo. Un contrapicado pequeñito. Y así, más o menos. Esto ya es cuestión de gusto de cada uno. Bueno, pues ya tenemos la cámara en su sitio. Enfocando a nuestros anillos. Ahora vamos a empezar con la animación. Y también con el acabado. Materiales, enfoque y todo lo demás. Y la animación en general. Vais a ver que es muy facilito. Ya tenemos generados los anillos. Vamos ahora a decirle a Blender cuánta duración va a tener nuestro vídeo. En principio yo lo hice a 60 frames. De duración, pero son dos segundos que está bien, pero veo el giro muy rápido. Y queremos que sea una imagen un poco relajante. Que te quedes viéndola ahí, como habéis visto en el principio, que sea un poco relajante lo que es la animación. Para ello vamos a darle a 120 frames. Donde dice aquí en el Timeline, aquí a la derecha, hay la opción de End. Vamos a ponerle 120 frames. Que será la duración de nuestra escena. Bien, seleccionamos ahora los anillos. Que lo tenemos aquí. Y vamos a decirle cómo será el giro. Importante, a la hora de hacer esta animación, las animaciones en bucle, hay que hacerlas normalmente con una linealidad en el tiempo. Las animaciones normalmente son curvas. Tiene para hacer personajes y tal. Son animaciones curvas normalmente. Para que no tengan movimientos bruscos. Y vamos a venirnos aquí a Edit. Y donde dice Preference, seleccionamos. Y vamos a irnos a Animation. Pinchamos aquí. Y donde están las opciones de curvas, vemos que está seleccionada Curva Bcierge. Seleccionamos aquí y la vamos a poner Linear. Seleccionamos Linear porque vamos a hacer animaciones lineales. No queremos que empiece a girar poquito a poco. Y luego se ralentice. Y cuando empiece otra vez de nuevo la animación en bucle, digamos que vaya subiendo y bajando la velocidad. De esta forma, empieza a la misma velocidad y acaba a la misma velocidad. Todas las animaciones que hagamos a continuación. Importante, si queremos cambiar esto, pues hay que volver aquí. Y también podemos cambiarlo aquí debajo personalizado a cada uno. Ahora lo vamos a ver también. Bien. Tenemos aquí los aros seleccionados. Importante. Con los aros seleccionados vamos aquí a las propiedades del objeto. Y nos vamos al Frame 1. Muy importante. Frame 1. Queremos girarlo en el eje Z. ¿Veis? Que en el eje Z es donde queremos hacer el giro de los aros. Pues donde dice Z, pinchamos aquí y generamos aquí un key para que empiece la animación en el frame 1. Ahora vamos al Frame 120. Y pulsamos la flechita a la derecha para el 121. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en el 120 y hacemos la animación con el 120, faltará un frame. Entonces notaremos que hay un pequeño frame que falta en la animación. Importante esto, ¿eh? ¿Qué queremos hacer ahora? Queremos que los aros giren 360 grados para que haga el bucle. Para que cuando termine la animación vuelva a repetirse. Pues le damos 365 grados. Intro. Y le damos aquí para que nos genere la animación. Vamos a ver lo que ocurre. Le damos al principio. Le damos a Intro. Y vamos a ver cómo la animación se vuelve a repetir una y otra vez sin cortes. ¿Veis? Lo que os decía antes. Tenemos hecho la animación en lineal. ¿Vale? En lineal. Que va siempre a la misma velocidad. Si no hubiéramos cambiado lo de Bezier con los dos nodos seleccionados. Esto no hace falta que lo hagáis. Le damos a la T. Y le doy a Bezier y vais a ver lo que ocurre. Veis que empieza a coger velocidad. Pierde velocidad. Hasta que casi se para. Y vuelve a empezar. Esto es si no hubiéramos cambiado la curva. De Cier. Y la hubiéramos dejado tal y como normalmente viene ahí. Si habéis hecho alguna modificación en Blender. O alguna otra animación. La habéis cambiado. Pues estará bien puesto. Así que importante que esté en Lineal. En Linear. Para que esté siempre bien. Le damos a la tecla T. Lo volvemos a poner en Linear. Y listo. Ya tenemos la animación. De los primeros aros girando. Bueno. A continuación le vamos a dar. Vamos a empezar a trabajar con los materiales. Aquí arriba. Tanto en este que en este. O en este. Que es lo mismo. Tenemos varias opciones. ¿Veis? Varias opciones. Esta es la opción de previsualización normal. Aquí es para ver la malla. Previsualización normal. Sin materiales. Normalmente. Aquí con materiales. Y aquí la previsualización. En este caso en Eevee. Nosotros vamos a trabajar en cycles. Con lo cual. Nos venimos aquí. A la derecha. En propiedades de render. Pinchamos. Y donde dice motor de renderizado. Le vamos a decir que cycles. Ahí está. Y donde aquí en device. Le vamos a decir que vamos a utilizar GPU. Si tenéis GPU. No es importante. Si no tenéis GPU. No hace falta. No lo dejáis tal como está. De todas formas no os va a dejar. Si no tenéis una GPU compatible para trabajar. Para trabajar. El renderizado lo voy a dejar en 50. Porque luego vamos a ir trabajando. Y vais a ir viendo que. Bueno. Que en 50 con el de noise. Se puede hacer perfectamente la animación. De hecho yo la he hecho en 50. La que habéis visto. Se puede conseguir más calidad. Haciéndolo a más de 50. Y también con el de noise. O haciéndolo con muchísimo más. Sin el de noise. Ya obtenéis una calidad brutísima. Pero con unos tiempos de renderizado. Muy grandes. Bueno. Pues ya tenemos nuestro escenario. En cycles. Con nuestro material. No tenemos ningún material. Ni tenemos ninguna luz de fondo. Pues lo que vamos a hacer a continuación. Es darle un HDRI de fondo. Para que tenga ese toque. Y esos brillos. En los colores. Bueno. Pues vamos a hacerlo. Importante. Nos vamos a ir a una página. Que es esta. HDRI Heaven. La hemos utilizado muchas veces. Aquí en el canal. HDRI Heaven. Y vamos aquí a HDRI. Buscamos Indoor. Para hacer un interior. Y vamos a descargar. En este caso. Este. Este es el que yo me he descargado. ¿Por qué? Porque tiene sus foquitos aquí. Es un interior. Y tiene su toque. Para que se vean luego reflejados los anillos. Todos estos focos. Que tenemos aquí en la escena. Esto es para simular. Que estamos metidos. Dentro de un almacén. Y tiene esos colores. Podéis utilizar cualquier otro. Este le dará otro toque más cálido. Este tendrá una luz en un lado. No tendrá luces arriba. Pero yo he utilizado este para que se vean bien más brillos y tal. Y yo creo que es ideal. Podéis utilizar este o el que queráis. Pincháis aquí. Y lo descargáis. Os aconsejo que de 4K. Para que tengáis ya guardado una con buena calidad. Unos HDRI con buena calidad. De 4K hacia arriba. Os aconsejo. Para que esto lo guardéis. Lo dejéis ya de una base de datos en condiciones ahí vuestra. Donde tengáis vuestros HDRI nombrados ya como queráis. Y así poder utilizarlo perfectamente. Vamos de nuevo a Blender. Ya supongo que lo habréis descargado. Lo tendréis guardado. Y vamos ahora aquí al World. Propiedades del mundo. Le damos a Color. Al puntito por aquí. Y vamos a decirle Environment Texture. Le damos a... Nos pone una rosa como diciendo que no hay ninguna. Que no hay nada. Para que lo entendamos bien. Le damos a Open. Y buscamos en la carpeta donde lo he guardado. En mi caso HDRI. Y tengo aquí Interior Almacén. Que yo lo he nombrado. Open. Vale. Y listo. Ya tenemos aquí. Veis la escena. Con esta luminosidad. ¿Por qué no se aprecia todavía bien el acabado? Pues porque no le hemos dado ese material de oro. Que tenemos al principio. Yo voy a hacer una pequeña también. Además una pequeña configuración. Le voy a dar aquí a Propiedades de Render. Le voy a dar a The Noise. Y en Viewport. Le voy a decir que me lo ponga 5. Para que a partir del frame 5 me añada un The Noise. Para la previsualización. Este paso no hace falta. Porque no os va a variar en el acabado final. Esto es para que lo veáis un poquito mejor aquí en el previsualizado de este tutorial. Bueno. Pues con los aros seleccionados. Vamos aquí a Materiales. Le damos a Nuevo Material. Y vamos a darle aquí donde dice Base Color. Vamos a poner un color así típico dorado. Así más o menos. Ahora lo podemos cambiar de nuevo. En Metallic. Yo le voy a poner 0,85. Para que tenga ese tono metálico. Y le voy a quitar toda la rigosidad. ¿Veis? Y ya tengo esas anillas. Así tipo oro. Hechas. Bueno. Pues este es el material con el que vamos a trabajar. Ahora vamos a duplicarlo. Pero no es solamente duplicar los anillos. Vais a ver que tiene alguna historia más. Seleccionamos el anillo principal. Le damos a Shift D. Intro. Y ahora en esta ventana aquí. Voy a pulsar 7 para verlo desde arriba. ¿Vale? Con la tecla G pulsada. Bueno pulsada con un toque. Lo podemos mover. Yo lo voy a poner en este lado. Aquí que se vea perfectamente este bien. Y ahora vamos a empezar a hacer el giro de este. Vamos a cambiarle un poco la animación. Lo voy a poner aquí en esta provincialización. Para que veáis los materiales. Y vaya un poco más fluido. ¿Qué sucede? Lo he duplicado. Pero si yo le doy a Intro. Vemos que es un calco uno de otro. De uno del otro. Digamos este. De este. Y se ve un poco. Bueno. Que estaría guay que fueran diferentes. Vamos a cambiarle un poco el giro a este. Que está aquí. Al segundo. A la copia. Nos vamos al frame 1. Y de nuevo. De nuevo. Con el segundo seleccionado. Vamos a propiedades del objeto. Pinchamos aquí. Y recordad que el primero empezaba en el ángulo de giro. De 0 grados. Pues este lo vamos a poner que empiece en el de 100. Intro. Importante. Pulsar aquí para que se quede registrada la animación. Y ahora vamos a el frame 121. Y aquí veis que está en el 365 como en el anterior. Pues le vamos a decir que se vaya al 100 más. A 100 grados más. 400. Perdón. Perdón. Sí. 456. Y pinchamos aquí para que se quede registrado. Ahora. Al darle al play. Veremos que. Pues tiene otro giro diferente. ¿Veis? No es el mismo giro que esta. Vale. Nos vamos de nuevo al frame 1. Seleccionamos la segunda. O la primera. Pero en este caso. Selecciona mejor la segunda. Para que esté igual tutorial. Que como lo estamos haciendo. Y los números. Le damos a shift D. Intro. Y ahora en esta ventana de aquí. Le damos a G. Para moverlo. Y le vamos a poner aquí. Recordad que si estáis. En la ventana. En el. Con el 7. Si le habéis dado a 7. Para ver la vista desde arriba. Con el G. Solamente. Os lo moverá en este plano. ¿Vale? No. No se os irá. Hacia arriba. O hacia abajo. Es importante. Bien. Pues lo ponemos aquí. Un poquito más lejano. Para que esté un poquito más pequeñito. Y vamos a hacerle también. Una pequeña modificación. En el giro. Le vamos a decir. Que empiece en el eje. En el ángulo. De 200. Ahí está. Le damos aquí. Y clic para que se quede registrado. Y vamos al frame 121. Y le añadimos 100 más. En vez de 456. Pues vamos a ponerle. 556. Me aseguro de que esté puesto esto. Vale. Le damos a intro. Y vemos ya que las tres. Cada una. Están girando. Pues. Pues. Diferente. ¿No? No. No están clavadas unas a otras. Bueno. Pues volvemos al frame 1. Seleccionamos estas tres. Lo vamos a echar un poquito aquí abajo. Con el sí pulsado. Y el botón de en medio. Le damos a shift de intro. Y la vamos a poner aquí. Un poquito más atrás. Vale. Así. Esta. Me la voy a llevar. Aquí. O este huequecito de aquí. Y esta otra. Por ejemplo. Me la voy a poner aquí. Para que no esté. Justo detrás de esta. Importante. Que no esté ninguna. A la misma altura. A la misma profundidad. Digamos. Para que cuando hagamos. El tema de la profundidad de campo. Pues. Se vayan viendo los desenfoques. De uno y de otro. Y quede bastante. Bastante chulo. Esta se va a ver más desenfocada. Y la primera. Es la única. Que va a estar enfocada. Bueno. Pues ya tenemos hecho. La animación completa. De nuestras. Nuestras anillas relajantes. Aquí. Bien. Vamos a continuar. Lo siguiente. Vamos a meterle ahora. Un fondo. Y a darle los últimos toques. A la animación. Bien. Pues le damos al Shift A. Y Mesh. Sacamos un Mesh. Plane. Y nos sacará un plano. Le damos a la tecla Alt G. Para ponerlo en el centro. Para estar seguro que está en el centro. Y le damos a la tecla S. Para ponerlo grande. Bien grande. Así que cubra. Que cubran todas. O casi todas. Aquí. Yo diría que así más o menos. ¿Vale? De esta forma ya tenemos hecho el suelo. De nuestro escenario. Ahora vamos a hacerle que el fondo esté tapado. Este cubierto. Y que tenga un suavizado interesante. Yo voy a echarle un poquitín más aquí. Así. De esta forma. Y listo. Bueno. Pues. Con el plano seleccionado. Le damos al tabulador. O aquí. A Object Mode. Edit Mode. Y vamos a seleccionar los bordes. En este botoncito de aquí. Seleccionamos los bordes. Para poder seleccionar. Qué borde queremos utilizar. Y vamos a seleccionar este borde. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Le damos a la tecla 7. Y ahora vamos a sacar. Un poquito del borde superior. Lo vamos a extender. Para subirlo. Y hacerle la curva del fondo. ¿Vale? Le damos a la tecla E. Le damos a la tecla Intro. Y donde dice Move. Seleccionamos. Y. Veis. Nos saca uno. Nos saca. Un poquito más de. Del plano. Ahora le damos a la tecla 3. Para verlo. Desde esta cámara. Y lo vamos a subir un poquitín. ¿Veis? Lo que estamos haciendo. Estamos haciendo. El fondo. Ahora. Con esta misma. Le damos a la tecla E. Le damos a Intro. Y vamos a subir un poquitín. Así. Y a. Yo lo voy a echar un poquitín más atrás. Y así. De esta forma. Y para asegurarnos más. Le damos a la tecla E. Intro. Bueno pues. Estaba esperando una llamada importante. Y la tenía que. La tenía que coger. Bien. Pues. Continuamos. Vamos a ver. Aquí estamos en. Estamos haciendo el fondo. Y lo último que queda ya. Pues era. E. Intro. Y lo subimos aquí. Un poquito. Creo que lo tengo aquí. Ahí está. Un poquitito así. Que tenga más o menos esta curva. Lo podemos subir un poquito más. Para. Por si luego. A la hora de hacer el suavizado. Vario un poco. A ver. Le voy a dar a Intro. Y. Mira. Voy a hacer una cosita. Estoy viendo. Que este que está aquí. Es. Tiene el mismo giro que este. Estos dos. Lo voy a cambiar por este. ¿Vale? Le damos ahora a la tecla 7. Para ver desde arriba. Y voy a seleccionar. Este que está aquí. Perdón. Estoy en Edit Mode. Importante. Ojet Mode. Hay que salir del formato de edición. Ya que estábamos editando el fondo. Pues selecciono este de aquí. Y me lo voy a llevar aquí. Y este lo voy a poner aquí. Ahí está. De esta forma. Y este lo voy a poner aquí detrás. ¿Vale? Así. Pues no tenemos. Ese giro ahí duplicado. Que se vean los dos iguales. Aunque este de aquí. El fondo. Estos dos son iguales. Pero no se nota tanto. Así está mejor. Bueno. Pues seguimos con el fondo. Tenemos el fondo seleccionado. Y vamos a darle un color. Vamos aquí a esta herramienta. A esta opción. De Cycles. Esto es para ver el acabado final. Importante. Porque algunos me habéis comentado. Que no se os ve igual. ¿Qué le pasa? Pues es importante que tengáis en cuenta estos tres puntos. Previsualizado rápido. Previsualizado con materiales. Y previsualizado final. Con el motor que tengáis seleccionado. En este caso. Pues el motor Cycles de Blender. Bien. Pues ya vemos aquí el acabado que estamos obteniendo. Veis que tiene varios puntos de luz. Y esto es debido a que hemos puesto ese HDRI con varios foquitos. Que se ven aquí perfectamente reflejados. ¿Veis? Aquí en los anillos se ve perfectamente reflejado. Dependiendo del que hayáis utilizado. Pues tendrá un acabado u otro. Bueno. Pues vamos a darle ahora este color del canal. Le damos aquí a materiales. Con el fondo seleccionado. Nuevo material. Y le vamos a dar. ¿Veis color? Este toque. Así. Para que tenga ese toque así también con el acabado del canal. Bueno. Pues no se aprecia realmente el fondo que tenga estos cortes. Aquí no se aprecia en el resultado final. Si en el vuestro se os aprecia. Por lo que sea. Pues seleccionamos el fondo. El suelo. Perdón. El suelo. O suelo fondo. Porque es el suelo, superficie y fondo. Le damos aquí a los modificadores. Y añadimos un modificador de subdivisión. Vale. Le voy a dar a S para ponerlo más grande. Y veremos que la curva. ¿Veis la curva que nos está generando? Ya está pisando a los de atrás. Lo voy a llevar más aquí. Aquí para que veis. Para que no nos esté tocando digamos la curva nuestros objetos. ¿Veis aquí que lo está tocando? Es importante que tengáis en cuenta esto. Así. Ponerlo así. Bien pegadito. Para que no se os toque. Aunque aún así me sigue tocando. Y en renderizado le voy a poner por ejemplo a 4. Para ver cómo quedaría. Pues en 4 sería de esta forma. Y se queda así. ¿Vale? Aquí quedaría. Esto es por si. Por lo que fuera. El fondo vuestro. O está generando esos ángulos feos en el renderizado. Pues le dais a 4 o 5. Y esto es para que en el resultado final quede de esta forma. Que se vea así. Aquí lo vemos en el viewport. Lo vemos en el previsualizado. Cómo quedaría. Y en render. Las opciones de render. Pues se vería en 5. Como lo tenemos en el previsualizado. Podemos bajar esto para que nos vaya más fluido. Para que no nos ralentice tanto el equipo. Pero recordad que cuando rendericemos. Se volverá con la calidad de 5. Bueno pues ya casi casi tenemos el tutorial acabado. Vamos a darle ahora una profundidad de campo. Y algunos toquecitos más. Para que quede como el que yo he subido a mi Instagram. Y también a Facebook. Y listo. Vamos ahora a seleccionar la cámara. Seleccionamos la cámara. Y le decimos. Y aquí vamos a la opción. Cuando seleccionamos la cámara. Nos aparece este icono de camarita. Lo seleccionamos. Y le damos a deep of file. Esto es para trabajar con la profundidad de campo. Para poder trabajar fluidamente con esta opción. Es importante que trabajéis. A no ser que tengáis un ordenador de la NASA. Último modelo. Pues le dais a este botoncito de aquí. Ahí está. Y para ver el previsualizado. Con la profundidad de campo. Y los materiales. Sin el acabado final. Aquí le voy a poner por ejemplo. En la apertura. Le voy a poner 0,3. ¿Vale? Y ya tenemos este desenfoque. Vemos que el primero está un poco desenfocado. Pues le vamos a decir. A qué distancia lo queremos. Esto puede variar. Dependiendo de cómo hayáis trabajado vosotros. Vuestra escena. Yo lo voy a ir cambiando. Si os fijáis aquí. En este primero. Hasta que me quede enfocado. Así más o menos. La primera parte. Porque un poco la parte de atrás. Queda desenfocada. Y ahora. Si le doy aquí el previsualizado. Veremos el acabado final. Con este desenfoque. Ya esto va siendo mucho más interesante. Y va pareciendo bastante. Bastante chulo. Yo creo. Bueno. Pues ya para rematar. Vamos a renderizarlo. Y añadir alguna configuración extra. Por ejemplo. No. Perdón. Aquí. En View Layer. Aquí. En esta opción. Es en esta opción. En la cuarta que os aparecerá aquí. Vamos a activar. The Noise Data. Para añadir un filtro. De reducción de ruido. Lo activamos aquí. Y ahora nos vamos aquí al Composting. Activamos los nodos. Vamos a echar este un poquito para acá. Esto lo hemos hecho más veces ya en el canal. Pero como he dicho que este tutorial va. Lo vamos a hacer desde el principio hasta el final. Perdón. Pues lo vamos a ver. Vale. Ahora le damos a Shift A. Y buscamos aquí. Ponemos de no. Para escribir The Noise. Escribimos The Noise. Y lo ponemos aquí. Y ahora. Este con este. Y esto para activarlo simplemente. Para activar The Render. A filtro. Y a salida. ¿Vale? Ya lo que está haciendo es renderizar nuestro trabajo. Lo va a pasar el filtro de ruido. Y nos lo va a mostrar en pantalla. Bueno. En el renderizado final. Vamos a darle a renderizar. Y veremos a ver cómo queda. Le podéis dar a render imagen. O a F12. Dependiendo de. De cómo queráis. De cómo sea más fácil. Como os dije. Está renderizando a 50 pasadas. Podéis ponerlo a 128. 200. 1000. Como queráis. Si vais a. Si vais a hacer una captura. Pues lo podéis poner a mucha más resolución. A mucha más pasada. Perdón. Para que tenga mejor calidad. Pero ya eso es a gusto de cada uno. Si vais a hacer una animación. Pues os aconsejo que con 50. Pues más o menos está bien. Pero vemos aquí que en el desenfoque. No tiene del todo la calidad. Que nos gustaría. Aún así. Está bastante bien. Y puede valer para este trabajo. Bueno. Pues. Por último. Vamos a hacer. Vamos a ver cómo queda. Nuestro. Nuestro trabajo. Con un pequeño glare. Que le vamos a instalar. Un pequeño filtro. Que lo vemos también en el canal. Para que tenga un toquecito. Un poquito más interesante. Vamos a dar a Shift A. Y donde dice filtro. Vamos a activar el glare. Lo vamos a poner aquí. Además. Yo voy a poner aquí. Le voy a dar a Shift A de nuevo. Y en Search. Voy a escribir aquí. View. Y voy a escribir. Voy a poner un Viewer. Para cuando lo ponga de esta forma. Poder ir viendo detrás. Cómo va quedando nuestra escena. Vale. Le hemos añadido un glare. Y nos genera estos brillos. A mí del todo no me gusta. Me parece demasiado empalagoso. Demasiado empalagoso. Pero podéis cambiarlo también. Podéis quitarlo un poco. Aún así yo simplemente quiero ponerle. Le voy a dar un Fog. Simplemente quiero añadirle. Una. Un pequeño. Especie de Bloom. Le voy a poner 0.8. Ahí está. ¿Veis? Esto es lo que quiero yo aquí. Que en las partes de brillo. Me genere este efecto. Incluso le podemos poner menos. A ver cómo queda. Bueno. Más. Voy a añadirle. Bajándole un poquito aquí. Yo creo que así estaría bien. Y de esta forma. Ahora solamente habría que renderizar. Para renderizar. Pues vamos a las opciones de. De propiedad de salida. Aquí. Aquí ponemos. Seleccionamos la carpeta. Donde queremos guardar nuestro archivo. Y ahora viene la parte interesante. El formato de salida. Hay algunos que me habéis dicho. Es que no se me ve. Hace poco no recuerdo que me lo dijo. Que me decía. Que formato. Que programa puedo. Tengo que utilizar. Para que se me vea la animación. Porque no se me ve. Posiblemente. Se os haya saltado alguna parte. Y ahora vamos a ver todo. Donde dice File Format. Es el formato de salida. Podéis ponerlo en PNG. Que os generará un PNG por cada archivo. Y luego tendréis que convertirlo a vídeo. Pero vamos a hacer algo más facilito. No vamos a enredarnos con tanta calidad. Y lo vamos a hacer directamente en vídeo. Le damos a esta última opción. FF MPEG. Vídeo. Y donde dice Encoding. Vamos a darle. En vez de Matroska. Le vamos a dar a MP4. MPEG4. H264. Que vendrá por defecto. Seguro. Y la salida con que le demos a alta calidad. Pues ya nos vale. Ahora simplemente. Donde dice Renderizar. Le damos a Renderizar Animación. Y tendremos. Pues la animación renderizada. Habrá que esperar. Un ratito. Bueno. Dependiendo de vuestro equipo. Y pues tendréis vuestra animación renderizada. Como estáis viendo en pantalla. Esta es la que yo había realizado. Que ya tengo subida. A Instagram. Y listo. Así os quedará. Todo. Todo el tema. Creo que. Que bueno. Que está bastante interesante este tutorial. Ha sido facilito. Y bueno. Pues tenéis una animación en bucle. Muy interesante. Os aconsejaría. Que. Que eso. Que sigáis más o menos los pasos. Para. Para que lo hagáis bien. Y si queréis hacer alguna modificación. Pues. Me parece interesante también. De colores. O de acabados y tal. Para que sea un poquito diferente. Y tenga vuestro toque. Pues nada. Os animo como siempre. A suscribiros al canal. Si no lo habéis hecho ya. A darle like al vídeo. Y a compartirlo. Para que sigamos aprendiendo juntos. Y os dejo de nuevo. El código QR. Por aquí. Para. Por si me queréis hacer. Una pequeña donación al canal. Y así poder seguir trabajando con vosotros. Muchas gracias. A todos los que habéis donado ya. De verdad. Muchísimas gracias. Por ayudarme. A seguir. A poder seguir trabajando aquí. En el canal. Y. A los que no lo habéis hecho. Pues. Os invito a hacerlo. Si no podéis. No pasa nada. Pero bueno. Aquí seguiremos estando. Pero así. Pues. Os nombraré en el siguiente vídeo. Y os daré muchísimas gracias. De verdad. Porque. Me sirve de mucho todo esto. Pues nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Y hasta la próxima. Chao. Gracias por ver el video.